¡Gastón! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Verdad que sí? Estoy lleno de sorpresas. ¿Sabes, Bella? No hay una sola chica en el pueblo que no quisiera estar en tu piel. Hoy es el día... Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad. ¿De veras? ¿Sí que sabes tú de mis sueños, Gastón? Muchísimo. Fíjate, imagínate esto. Una rústica cabaña de caza, mi última pieza cazadas ambas en el suelo. Y mi mujercita masajeándome los pies, mientras los pequeñuelos juegan con los perros. Tendremos seis o siete. ¿Perros? No, Bella. Niños robustos como yo. Me lo imagino. ¿Y sabes quién será mi mujercita? No me lo digas. Tú, Bella. Gastón, yo no... no sé qué decir. La verdad es que me dejas sin palabras. Di que te casarás conmigo. Lo siento mucho, Gastón, pero... pero... creo que no te merezco. ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo, eh? Te aseguro que Bella se casará conmigo. Así que no lo dudes ni un solo momento. Qué carácter.